Venga, cuando diga el número... 6 menos 1... Pero espera que... Pero nosotros como ganamos... Un minuto... ¿Un minuto? ¿Qué pasa? Se han perdido... Vamos a poner un minuto... Porque van mucho... Ya está, va a perder... Ya está, va a perder... Vamos a meter una variante... Si conseguimos que toquen alto alta... En el suelo, al lado...